Una diputada argentina escandaliza a medio país al mostrar a través de su cuenta de Twitter una foto de la planta de marihuana que tiene en su casa y que ella cuida y mima. Gabriela Ceruti, legisladora por el partido de centro-izquierda de la Argentina, el partido Fuerza Nueva, dijo Me pareció simpático publicar la foto, pero no me voy a hacerla inocente. Me parece que hay que debatir la despenalización de la marihuana. Me la paso publicando fotos de mis orquídeas y nadie se escandaliza nunca. En CNN, en Buenos Aires, saludo de inmediato a la diputada Gabriela Ceruti. ¿Cómo está usted, señora Ceruti? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Oiga, imagino que usted... No, por favor. Jamás imaginó que se armaría tal revuelo por esa plantica de marihuana que puso en su cuenta de Twitter. ¿O cree que sí, que se iba a armar ese revuelo? Mira, yo creo que uno ya no maneja la dimensión que las cosas toman o la dinámica que las cosas toman en las redes sociales. La verdad es que esta plantita, el día que me la regalaron, me la regalaron en una actividad, en una charla, en la cual estábamos presentando junto a un senador de la nación, Aníbal Fernández, el proyecto de despenalización del consumo de drogas. Esta presentación, esta actividad con plantita, con senador y con todo, pasó absolutamente desapercibida para los medios y ahora resulta que una foto en Twitter tiene este nivel de repercusión. Pero al mismo tiempo, bueno, bienvenido que las redes sociales permitan que las cosas tengan una dinámica propia y que los temas se instalen y se debaten desde otro lugar, ¿no? Un debate que es necesario, un debate que es necesario, pese a que el presidente Obama dice como es Carles O'Hara, ya pensaré en eso mañana. En todo caso, diputada, hasta hace poco América Latina se mostraba muy... No le fue también la escala de O'Hara, así que... Es verdad, es verdad, es verdad. Pero lo que le iba a decir, que hasta hace poco América Latina se mostraba muy intolerante en materia de drogas. ¿Por qué cree usted que está cambiando esa percepción ahora? Porque yo creo que estamos en un momento y en una etapa de discusión de derechos y me parece que eso es muy bueno. Creo que la Argentina ha dado pasos enormes en el último tiempo con todo lo que fue la discusión, primero sobre el matrimonio igualitario, después una discusión que pasó más desapercibida, pero que tal vez es más profunda, que tiene que ver con el derecho a la identidad de género. Y creo que ahora tenemos dos discusiones pendientes que hay que dar. Una tiene que ver con la despenalización del aborto y la otra con la despenalización del consumo personal, de lo que uno hace en su intimidad con respecto a la marihuana u otro tipo de drogas, porque tenemos que poner al Estado a garantizar el bienestar de todos y a no perseguir a lo que cada uno hace. Digo, el Estado tiene que combatir las mafias, tiene que combatir los criminales, tiene que combatir el negocio del narcotráfico y todo lo que está detrás del narcotráfico y dejar que cada uno con su vida haga lo que quiera. Esto no quiere decir desentenderse del tema. Digo, yo soy de una generación que dejó de fumar por las campañas de prevención con respecto al tabaco, por las campañas de educación con respecto al tabaco. No hizo falta prohibir el tabaco para que dejáramos de fumar o para que nuestros hijos, supongo que allí pasará algo igual, pero acá ya nuestros hijos no necesitan fumar para mostrar que son adolescentes. Digo, tenemos otros problemas que tienen que ver con el alcohol y con otro tipo de situaciones, pero el tabaco ha dejado de ser un tema importante para las generaciones que nos siguen y no hubo que prohibirlo. Yo no digo que haya que desentenderse del tema, digo que el Estado tiene que garantizar la prevención, el acompañamiento a los adictos, el tratar de sacarlos de esa situación y poner toda la fuerza policial en la persecución del narcotráfico, de los crímenes, de la mafia organizada, que es en realidad lo que hay que combatir, que lo que hay que combatir es el negocio. ¿Qué usted le respondería, señora diputada, a la gente que, digamos, desde el entorno religioso o desde el entorno un poquitín más conservador, arremeten contra su postura y dicen que el debate tiene que pasar por la ética y tiene que pasar por la religiosidad? ¿Qué usted respondería a eso? Yo creo que cada uno puede hacer con su ética y su religiosidad lo que quiere, respeto absolutamente la religión, el culto que cada uno quiera ejercer, y yo mismo, digo, pertenezco globalmente a la Iglesia Católica y he sido parte de los grupos juveniles en su momento cuando era joven, y lo he dejado también por una cantidad de actitudes que tiene la Iglesia en este sentido de persecución a quien piensa diferente que ellos. O sea, hay una institución poco democrática en el mundo, sin duda es la Iglesia Católica, que persigue, que no solo quiere que los miembros de la Iglesia Católica piensen tal cosa, sino que quieren que todos nos hagamos cargo de sus creencias y de lo que ellos piensan. Tanto con respecto al aborto como con respecto a la despenalización del consumo de drogas, lo que nosotros decimos es no queremos que nadie aborte o no queremos que nadie consuma. Lo que queremos es que quienes deciden hacerlo no sean perseguidos legalmente, no sean perseguidos criminalmente por esto, sino que el Estado... Mira, yo creo que el último siglo nos ha enseñado mucho, con las buenas y malas experiencias, tanto del capitalismo como de los intentos socialistas, que el Estado tiene que garantizar la emancipación de todos, pero que la sociedad tiene que garantizar la emancipación y la búsqueda de felicidad de cada uno. Cada uno puede buscar su felicidad de la manera que mejor quiera y el Estado lo que tiene que garantizar es un piso de justicia para que todos podamos desarrollarnos como sociedad. Finalmente, señora diputada, que sé que tiene un día bastante complejo y le están esperando otros medios de comunicación... Por favor, estoy muy cómoda. No, pero no quiero robarle, no quiero abusar de su paciencia. Usted dijo en sus declaraciones... Yo no quiero irle de Santurrón, ¿eh? Pero yo no entiendo mucho de este tema. Ahora, usted dijo que la plantica era macho. ¿Qué quiere decir? ¿Que los machos, las planticas machos de marihuana no sirven? ¿Que en este caso los machos no sirven? ¿Que los machos no sirven? No dije. No, 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 la plantica, la plantica que era macho. No dije la plantica... La plantica... Mira, hay un dirigente aquí de la comunidad gay que dice que en la marihuana es donde queda claramente expresada la igualdad de género porque los machos no pegan, en el caso de la marihuana. Y es así, efectivamente las plantas, digo, cuando uno sabe algo de esto y por eso hay mucha ignorancia en quienes hablan de este tema, digo, primero cuando uno cultiva su propia marihuana, sabe que la marihuana que va a consumir va a ser más sana, no va a tener en el medio ningún tipo de aditamentos ni de cosas artificiales que la hagan mala y además sabe que no le está comprando ni vendiendo a nadie ni participando de un negocio que eso sí es absolutamente ilegal. Las plantas son macho y hembra como todas las plantas y las plantas hembras son las que tienen las flores que es las que tienen la sustancia de la cual se saca la marihuana. O sea, la planta macho no tiene nada. La planta macho no tiene nada y la voy a tener que cortar en cualquier momento y matar porque mis vecinos que tengan plantas hembras me van a matar a mí, sino porque la planta poliniza a las hembras y no las deja producir la flor con la cual sale la marihuana. ¡Oh, Dios mío! Pero te digo la verdad, me parece que tenemos que dar esta discusión y ustedes en la sociedad americana tan maravillosa que nos ha llenado de libros y de literatura y de música y de cultura una sociedad que se levanta tomando Prozac y se va a dormir tomando Ribotril no se puede escandalizar por una planta en el balcón. Dejemos de lado la hipocresía, empecemos a hablar de todas las drogas de lo mal que le hacen a la sociedad las drogas legales de por qué se medica a los chicos que se portan mal en el colegio y se les da inmediatamente a los 6, 7, 8 años se les da pastillas para que se porten bien y después nos vamos a escandalizar con una planta de marihuana. Me parece que es el momento de sincerar los debates en la sociedad y de llamar a las cosas por su nombre. Por eso la hemos traído, por eso la hemos invitado, diputada Ceruti porque aquí pensamos que los monólogos son muy peligrosos y los hemos padecido durante mucho tiempo y porque aquí en Serena en Español creemos al pie de la letra que hablando se entiende la gente. Gracias, diputada. ¡Feliz fin de semana! Gracias por la invitación. ¡Chau, chau! ¡Feliz fin de semana para ustedes también! Bueno, comparto un apunte colateral para saber más del tema. América Latina está sopesando muy seriamente relajar las sanciones para el uso personal de estupefacientes a medida que crece la percepción regional de que de alguna manera la guerra contra el narcotráfico se ha perdido de modo irremisible. Uruguay pretende hacerse cargo de la distribución legal de la marihuana y en México se intenta un proyecto de ley para legalizar la producción, la venta y el uso de marihuana. Incluso Colombia. Colombia, que es el mayor productor mundial de cocaína y socio incondicional de Estados Unidos en las campañas contra el narcotráfico ha desbrozado el camino para replantear el tema de la despenalización de las drogas en varios foros internacionales. Guatemala también ha propuesto abiertamente la despenalización de ciertas drogas. Entre los contrarios a la despenalización se encuentran los presidentes Felipe Calderón de México, Leonel Fernández de República Dominicana y Hugo Chávez de Venezuela. Calderón, cuya ofensiva militar contra los carteles desencadenó una auténtica orgía de violencia en México, cree que la legalización del consumo de cannabis en Colorado y en Washington tras las últimas elecciones presidenciales aumentará el consumo y la violencia en México. El boliviano Evo Morales no quiere que la cocaína sea legal, pero sí que se despenalice el cultivo, la comercialización y el consumo de la hoja de coca para usos tradicionales en su país. Por su parte, Obama se abstiene de criticar de modo explícito las reformas legislativas sobre drogas y al mismo tiempo intenta a toda costa eludir el tema. Hace 10 años, Estados Unidos habría reaccionado con alarma ante la nueva percepción de que América Latina tiene del tema. Hoy, simplemente hoy, da la callada por respuesta. ¿Por qué no debemos tener a Montero?